Música Dobladas de norojo y queso seco Su preparación es con tortillas de maíz, norojo picado, tomate picado, cebolla picada Estos ingredientes se pican y se fríen en aceite a que suavicen y suelten aroma Seguidamente se hacen los rellenos de las tortillas, se doblan y se ponen en reposo un rato para que agarren el aroma del queso y del orojo Después se hace el procedimiento de batir el huevo para poderlas forrar Ya forradas las dobladas se decoran en platos con una salsa que se prepara con salsitas del monte rancheras Que llevan chile pimiento, lleva tomate, lleva canela y un pedacito de chile huaque Todo esto debe hervir durante 3 minutos para que espese la salsa Y se le agrega en lugar de echarle agua, se le agrega 3 cuartos de taza de pollo de... un caldo de pollo cambers ¡Gracias! 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 ¡Gracias!